El plan piloto que se ejecutará esta semana en varios puertos de Panamá consiste en optimizar los canales de selectividad, es decir, la salida de la carga sin revisión, que utiliza la autoridad de aduanas local. Los canales de selectividad se aplican a través de la asignación de tres colores según el tipo de alerta que tenga la carga. El canal rojo es para la verificación inmediata, el naranja para una verificación exhaustiva de la documentación y permisos, y el verde para paso expedito sin revisión de la carga, siempre y cuando no requiera ser inspeccionada por otra institución del Estado. Este plan piloto es una continuidad de la estrategia que ejecuta la aduana panameña para reestructurar su funcionamiento mediante la implementación de la gestión por procesos, alineando la homologación de normas y procedimientos aduaneros, en busca de la modernización de sus servicios y la mejora continua de su personal. Con este plan, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá pretende mejorar su eficiencia, ofreciendo un mejor servicio al usuario a través de las tramitaciones electrónicas y la facilitación de comercio según la información oficial.